Regresamos, regresamos con más de Despierta con CEDENES, a las 8, 14 minutos de la mañana. Ustedes gracias por continuar con nosotros. En Despierta con CEDENES desde hace mucho tiempo hemos manifestado nuestra preocupación, al igual que creo que todos los sectores del país, por la situación del tránsito y específicamente por el alto índice de fatalidades que presentan nuestras carreteras. República Dominicana tiene uno de los peores índices de accidentes de tránsito, en lo que se refiere a accidentes de tránsito en el mundo y no es poca cosa. Nosotros quisimos abordarlo hoy desde la perspectiva de la opinión de los que tienen que tratar con aquellas personas que sobreviven de un accidente de tránsito y también con las que no. Son los galenos que están preocupados y que están presentando planes y propuestas para tratar de mitigar esta situación de alguna manera. Franli Vázquez Burgos es neurotraumatólogo y César Mota Curiel es pediatra, emergenciólogo. Vamos, les damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y a todo el equipo de producción. El gusto es todo nuestro. Queremos que nos hablen del trabajo que ustedes están haciendo. Sé que tienen una iniciativa que se llama Trauma RD. ¿Cómo ha avanzado? ¿Quiénes les están escuchando? Y hablemos de datos para poner a la gente en perspectiva. Trauma RD es una iniciativa que nació en el 2019. Es una institución sin fines de lucro que funciona como un centro de pensamiento multidisciplinario donde somos varios médicos de diferentes especialidades, ortopedia, emergenciología, intensivo, neurocirugía, cirugía general, cirugía de trauma. Una serie de especialistas que son todo lo que tienen que ver con el paciente de trauma, traumatizado. Y nosotros, obviamente, como tú bien decías, tenemos un serio problema. En el mundo lideramos la carga global por muertes por accidentes de tránsito. En el mundo. Es decir, que nosotros, detrás de nosotros solamente hay unos cuantos países africanos y luego está Venezuela. Entonces, por eso surge Trauma RD como una iniciativa para promover ideas y tratar de promover de alguna manera políticas públicas que favorezcan a los pacientes con trauma. Ustedes, veo que César es pediatra emergenciólogo. Nos gustaría el tema de los traumas desde las emergencias pediátricas. ¿Qué ustedes pueden decirnos sobre eso? Los datos, lo que ustedes observan, las cosas que se pueden hacer. Muy buena pregunta. Yo trabajo en el Hospital Robert y Cabral, que es el hospital de referencia nacional. Entonces, como tal, recibimos todos los pacientes de toda la área del país. Y de los traumas más principales que tenemos nosotros, como bien mencionaba el doctor Franley, tenemos muchos pacientes pediátricos con accidentes de tránsito. Y uno de los problemas principales con los accidentes de tránsito del paciente pediátrico, y a veces me gustaría que me hagan las preguntas, porque si me dicen cuántas lesiones por cinturones yo he visto en mi formación pediátrica, yo no he visto muy pocas, para no decir ningunas, porque tenemos un problema sobre prevención en el área pediátrica y también sobre regulaciones, sobre políticas dentro del movimiento del paciente, del niño, en la vía. Por ejemplo, el mal uso del cinturón o el no uso del cinturón. Tenemos pacientes pediátricos que están en los motores, que no usan casco. A veces nada más lo tiene el papá el casco, pero el niño no tiene el casco. Los niños más pequeñitos en el área del asiento, o sea, no tienen el car seat, que es muy importante. Y también los tipos de car seat, que tienen que ver mucho con la edad o el peso del paciente. Un car seat así a la ligera, hasta la misma posición de dónde debe ir el car seat, el asiento de seguridad, para que me puedan entender, pues influye mucho en esta clase de accidentes. Para más decirles, si un niño tiene un accidente y tiene el car seat, parte del entrenamiento del equipo de propietaria es no volver al niño del car seat. Entonces, para que usted vea lo importante que es el car seat. O sea, si el niño tiene un car seat, se va con el car seat en la ambulancia hasta el centro de emergencia que lo atendemos nosotros. Y usted ve la importancia de eso. Pero lo que vemos nosotros niños que no usan el cinturón de seguridad, cuando piensan que lo están usando de manera adecuada por el car seat y no tienen el car seat, entonces los niños se pueden estrangular con el cinturón de seguridad. Pueden tener traumas medulares, que estoy seguro que lo ha visto, porque ese impacto lo atrapa en la médula y puede tener muchas lesiones en ese paciente pediátrico. Y las situaciones de casos de, en los accidentes, de traumas permanentes, como perder pierna o un brazo, eso, ¿cómo las estadísticas, los datos que usted maneja en relación a eso? Bueno, los niños son muy resilientes, eso hay que saberlo. Pero lo que conlleva la rehabilitación de un niño es muy costoso. Y si tenemos que poner el dedo en la llaga, el problema del trauma es un problema de dinero. O sea, es que cuesta mucho un paciente traumatizado. No sé mucho en la población adulta, pero un paciente politraumatizado pediátrico puede durar en cuidado intensivo solamente de 20 a un mes y medio. Y eso es demasiado, porque la media de un paciente adulto es de 5, 10, muy poco probable que pase de 15 días, a menos que esté muy grave y ya vaya, fallece. El paciente pediátrico dura mucho tiempo en cuidado intensivo. Y eso es muy costoso para el Estado y ni se diga para la carga familiar y para la comunidad de igual manera. Si desagregáramos el, digamos, el portafolio de lesiones, de traumatismo que hay en la República Dominicana, tanto en población adulta o en población pediátrica en materia de accidentes de tráfico, ¿cuáles serían, digamos, las grandes lesiones? ¿Y dónde están los grandes riesgos? Y, doctor, en materia de pediatría, si los adultos no usan cascos en los motores, y un poco la pregunta va por el tema de los motores, pero si los adultos no usan cascos, pero uno no ve niños con cascos tampoco. Entonces, es un tema de acceso, de cultura, de disponibilidad. Bueno, el caso del número uno de muertes en nuestro país, en pacientes jóvenes, es el neurotrauma. Son los golpes en la cabeza y los golpes en la columna. Y no solamente es que se mueren ocho dominicanos todos los días por accidente de tránsito. O sea, en el 2023 se gastaron 130 mil millones de pesos, el 2% del Producto Interno Bruto en accidente de tránsito. Y eso que solamente estamos contando, la carga de salud pública. Pero si nos salimos de ahí, como decía el doctor Mota, ¿y el paciente que hay que rehabilitar? ¿Y el paciente que ya no se puede integrar a su vida laboral, a su vida social, a su vida productiva, porque quedó quizás con una secuela, producto de un trauma que no es cefálico, que lo deja incapacitado permanentemente, o con una lesión en la médula, en la columna, que lo deja parapléjico, es decir, que no mueva sus piernas, o que no mueva ninguna de sus extremidades. Y esto es lamentablemente lo que más ocurre en nuestro país. Porque el neurotrauma, si los golpes en la cabeza y los golpes en la columna, están íntimamente relacionados a los accidentes de tránsito. Y aquí hay mucho... es un problema multifactorial, es un problema económico, como muy bien dijimos, es un problema social, es un problema de educación, porque la prevención empieza con la educación. Entonces, nosotros hemos reiterado en múltiples ocasiones, qué bueno que ustedes los medios de comunicación se están haciendo eco de todo esto, porque debe empezar con la educación desde el inicio, es decir, la educación inicial, con una asignatura, una materia donde te den educación vial, con asignatura donde te den soporte vital básico. ¿Qué tú haces si una persona tiene un accidente? Tú como civil, tú como no médico, ¿qué haces? ¿Qué debe de hacer para garantizar que esa persona tenga la mejor atención desde el punto de vista de asegurar su vida? ¿Cómo tú previenes una lesión secundaria? Porque muchas veces el paciente que tiene un trauma le agrava la lesión queriéndolo ayudar, movilizándole el cuello, ¿de acuerdo? Lo tiran en una camioneta y ahí es peor, porque el paciente debía movilizarlo, pero tiene una fractura en la columna que si tú lo movilices es peor. Entonces, es un problema serio que tenemos, un problema de educación y un problema de falta incluso, de... bueno, ahora, la semana pasada, se firmó el pacto por la seguridad vial que esperábamos que sea el inicio, el atisbo de una nueva orden de cosas. ¿Soporte mínimo vital? Esa fue la palabra que usted... o sea, la referencia que usaron. Es interesante, porque en República Dominicana, lo hemos visto, hay una situación. Mucha gente, tras un accidente de tránsito, lo primero que hace en vez de ayudar es grabar con sus celulares. Y los que tratan de ayudar de una manera u otra, pues también podrían complicar la situación, porque somos gente buena, gente que quiere de una manera u otra ayudar a los otros. ¿Qué debe hacer? Vamos a aprovechar también un poco el espacio, en el caso tanto de los adultos como de los niños que han sufrido un accidente de tránsito. En los primeros minutos, en lo que vemos, ya sabemos que la gente va a llamar al 911, ya sabemos todo esto, pero las personas que quieren estar en el lugar para ayudar, ¿qué deben hacer, doctora? Bueno, lo primero que deben hacer es controlar la escena. A veces, y lo vemos que pasa un accidente y se atumulta la gente, están todos ahí, quizá en la misma carretera, y por ahí va a pasar otro vehículo y se puede llevar más personas, que casi siempre es lo que pasa. Lo primero es tratar de controlar la escena y delegar a alguien, si tú vas a ayudar, delegar a alguien que llame al 911 y se mantenga en contacto con el 911. Porque tú bien decías, a veces están filmando y no han terminado de llamar al 911. Entonces, controlar la escena, o sea, no ponerte más en peligro y llamar al servicio de emergencia es lo primordial. Que también parte de la educación vial es que a la ambulancia se le hace muy difícil llegar a donde están los accidentes porque no le damos el paso, porque no tenemos esa educación de dónde se tiene que mover cuando está pasando la ambulancia. Entonces, la ambulancia después anda muy rápido y por eso tuve mucha ambulancia a veces con choque. Y con esto te ponen, ¿no deberíamos tener un equipo de ambulancias todos en motores? ¿Cómo pasa en otros países? Porque eso es un tema. Sí, pero sí tenemos. Sí tenemos. Para estabilizar en terreno. Sí, pero eso es para lesiones bien básicas porque un paciente politraumatizado o como bien hablábamos fuera de cámara, si tú te haces de entrar en el sur, tú no vas a querer venir en motores del sur. Claro, claro. Y el ideal es que cada vez los servicios de ambulancia estén más especializados. Si tuviéramos que tener una referencia anglosajona, europea, las unidades de ambulancia aparecen en mi unidad de cuidado intensivo que sería la unidad. Hay ambulancias que tengan tanto tomógrafo para ello, para que de una vez podamos ver cuál es la injuria primaria. O sea, diría que eso es soñar mucho, pero es algo que sí se puede hacer. Pero creo que lo primero es la educación, la prevención, como bien decía Franley. Y en el caso de los accidentes, pues comenzar a utilizar el servicio de 911, que son personas que se están capacitando muy bien, debo decir. Y después de que usted controla la escena y pone a alguien a llamar 911, ¿qué debe hacer, doctor? Una persona que tenga, evidentemente, una situación, que esté en el piso, que tenga alguna contusión, que sea aparente, ¿qué es lo que procede? ¿Dejar a la gente ahí? ¿Esperate que llegue la ambulancia? ¿O qué se puede hacer? Hay un alorritmo conductual, una serie de pasos, que empieza con una X. Y una X es que las hemorragias que tú encuentres, exsanguinantes, que estén desangrando al paciente, es lo primero que tú debes controlar. Lo segundo es controlar la vía aérea. Te voy a hacer un repaso rápido, ¿no? Lo segundo es controlar la vía aérea, ver que el paciente esté respirando, ver que no tenga ninguna obstrucción en la vía aérea. Lo tercero que se debe hacer es controlar la respiración, controlar luego la circulación, es decir, otro tipo de hemorragia, ver cómo está el pulso, ver cómo está la frecuencia cardíaca. Luego tú debes de hacer una evaluación del estado de conciencia, ¿sí? Del paciente, hablarle, ver si está orientado, ver si está alerta, ver si tiene alguna alteración del nivel de conciencia. Y luego entonces una exposición secundaria donde tú lo que debes de hacer es ver si hay lesiones secundarias que pudieron pasarte desapercibidas, por ejemplo, un hematoma aquí detrás, es decir, un moretón, ¿sí? Que puede traducirse en un trauma cerrado de abdomen o de tórax y proteger luego el paciente que a veces se nos olvida de la hipotermia, ¿sí? Es decir, de que le baje mucho la temperatura. Y eso, eso no es fácil, eso no es complejo de enseñar ni de hacer. Eso sencillamente se necesita primero voluntad política y que me parece que la haya y lo segundo es que nosotros como médicos sí podemos hacer algo y es la creación de protocolos estandarizados, contextualizados a la realidad dominicana, ¿ya? Pero acordes a lo que dice la evidencia científica y de eso carecemos y tristemente en nuestro país, es decir, dejamos mucho a la improvisación. ¿Dónde vamos a recibir el paciente? ¿Dónde vamos a enviarlo? ¿En qué circunstancias? Hay neurocirujanos, por ejemplo, que te pueden resolver un problema de un coagulo en la cabeza de urgencia. Hay un emergenciólogo pediatra, hay un cirujano ortopeda donde te van a enviar porque ese asunto se llama Sistema Nacional de Trauma y es lo que necesitamos en este país crear y luego cada institución, cada institución prestadora del servicio de salud, los hospitales, las clínicas privadas que a veces pensamos que los accidentes se los dejamos solamente a la parte pública sino también a la parte privada, debemos tener un protocolo de cómo vamos a manejar un paciente por el traumatizado. O sea, si está en tal condición, ¿dónde es el primer centro que lo vamos a enviar? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Con quién? Eso todo debe estar porque en nuestra área del neurotrauma el tiempo, el cerebro, el tiempo en medio de la espinal, mientras más tiempo tú pases sin brindarle la atención adecuada a un paciente con un aumento de la presión dentro del cráneo, ¿sí? Por un coágulo, por una hinchazón del cerebro, es peor para el pronóstico neurológico de ese paciente. O sea, lo que yo estoy diciendo y planteando aquí delante de ustedes es que muchos pacientes dominicanos quedan con grandes secuelas neurocognitivas que nadie las examina. O sea, si el paciente está despierto como estoy yo, a mí quizás no me valoren si yo tengo problemas de la memoria ejecutiva, de la memoria que me acerco de a dónde trabajo, cómo llego al trabajo, dónde, cómo hago para poner la cámara en el punto donde va, ¿sí? ¿cómo hago para hacerle la leche a mi hijo? Tengo capacidad de prestar atención, de enfoque, ¿ya? Entonces, esas son cosas también que se agravan cuando perdemos tiempo. ¿Se acuerdan? Desde la perspectiva de ustedes, la red hospitalaria traumatológica, como ustedes lo ven, recientemente vimos que el gobierno anunció un hospital traumatológico que se va a construir en San Cristóbal. la evaluación de ustedes con relación a eso, ¿cómo estamos? Yo creo que, como bien decía el doctor Franley, creo que uno de los retos de nosotros es tener una red integrada sobre pacientes politraumatizados, porque qué bueno que van a crear un hospital en el sur y de verdad que es necesario, pero hay que ver, por ejemplo, qué clase de especialistas van a haber allá, o sea, si van a haber no solamente un solo neurocirujano, que dicho sea de paso, nada más uno, no creo, en el sur, o sea, van a tener que contratar más neurocirujanos a nivel del sur, van a tener que contratar más emergenciólogos, más pediatras emergenciólogos, pero lo muy importante es que se cumpla un protocolo ya establecido, como bien decía el doctor, para que las cosas se hagan no solamente a tiempo, sino que las cosas se hagan de manera adecuada, porque en el caso de nosotros, en pediatría, pues lo que me interesa no solamente es que el niño esté vivo, sino que el niño se pueda desarrollar, que pueda ir al colegio, que pueda jugar con su amiguito y, perdón, que lo pongan muy cruel y que no sea una carga para la familia ni siquiera para la comunidad. entonces cuando esa red de trauma esté integrada y también estandarizada, pues al paciente le va a ir mucho mejor, porque supongamos que en el centro traumatológico por equio y razón no pueda resolverle al niño, estoy hablando de mi caso, en el sur, pero ya cuando viene entonces el Robert Reed y si hay un protocolo estandarizado, ya yo sé qué pasó con ese paciente, ya yo sé que ese paciente tiene mínima secuela y lo que le vamos a dar aquí es lo que no le pudieron dar en el centro del sur y se le va a dar un soporte, pero si cuando se pierde tanto tiempo porque la ambulancia de trauma no está disponible porque hay que esperar que un diputado donar una ambulancia y eso. Doctor, usted quería concluir. En trauma RD realizamos un mapa de calor y mapeamos todos los hospitales del país. Existen tres hospitales de verdad con centros que son centros de trauma, uno en el Cibao que es el Juan Bosch y dos en el Gran Santo Domingo en el Área Lora y el Hospital Darío Conquereras. Eso, el problema es que todo paciente debe estar a no más de cuatro horas de un centro donde se le pueda resolver una cirugía esencial. Las cirugías esenciales son cirugías que salvan vidas. Por ejemplo, un hematoma dentro de la cabeza. ¿Sí? Si tú estás en Pedernales, en Bauruco, en Punta Cana, ¿sí? A lo que te recogen. Ojalá te recojan el 9-11, ¿verdad? Pero a lo que te recogen. A lo que te recojan rápido. Te lleven a un centro donde te hagan una tomografía y después decidan que hay que operarte. A lo que se comunican con el centro y ven si hay disponibilidad de espacios físicos, condiciones, intensivos para recibirte. Coordinan, hay que coordinar luego quién te va a llevar. Entonces, se pasa mucho más de cuatro horas. ¿Sí? Eso según la Neurocirugía Global, que es una iniciativa de los MS, eso atenta contra los derechos del ser humano. Por no decir que es una negligencia mayor en toda la estructura. Correcto. Usted mencionaba el caso del hospital Darío Contreras y yo tengo mucho respeto por los galenos que trabajan allí. Sé que hacen un esfuerzo extraordinario, que trabajan a veces con muy poco, con las uñas. Recientemente tuve la experiencia de ir allí. Le hice una imagen referencial a una persona que estaba traumatizada, como ustedes señalan, con un equipo que no necesariamente tiene todas las características necesarias y le hablaban que tenía dos costillas laceradas, fracturadas. Y cuando llegó a otro centro de salud le dijeron no, tiene siete. Entonces, más o menos para que ustedes tengan una idea. Le agradecemos a ambos que nos hayan acompañado. Sé que esta red, Trauma RD, tiene más de 3 mil profesionales que están ya integrados y ojalá que puedan seguir continuando y además que desde la acera gubernamental, que es de donde se pueden hacer cambios importantes, que no quiere decir que desde el sector privado no se puedan hacer, pues logren conformar esta red de trauma que el país tanto necesita. Gracias a ambos por estar acá. Gracias a ustedes por invitarnos. Vámonos a pausa.